Desde el año de 1990, el 31 de octubre, celebramos a nivel nacional el Día del Escudo Ecuatoriano, un símbolo patrio que constituye recuerdo insigne de las glorias y batallas que permitieron la libertad de nuestra patria. Los primeros pasos para la formación del Estado ecuatoriano y la creación de su escudo se remonta a la anexión del país a la Gran Colombia, llevando de esta manera en cada momento de nuestro país las etapas de proceso histórico ecuatoriano. Actualmente, nuestro escudo constituye un resumen de procesos de lucha y a la vez elementos de riqueza del territorio nacional. En Loja, la Brigada de Infantería realizó un acto oficial con la presencia de instituciones educativas de la ciudad, las cuales se congregaron en la Plaza de San Sebastián para rendir homenaje al escudo nacional a través de discursos, participaciones estudiantiles y honores rendidos por miembros del Ejército Nacional en Loja. El evento logró concitar el interés y espíritu patriótico de las y los lojanos. De esta manera, con civismo, se prioriza los verdaderos valores de la patria, dejando de lado costumbres extranjeras nocivas para nuestra propia cultura, identidad y desarrollo.